Te amo Te amo porque hay razón De amarte con toda el alma La mente y el corazón Te amo Señor te amo Y por siempre te amaré Mi vida sin ti no es nada Sin ti nada puedo hacer Sin ti la vida se me va Como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy Cual ave que se va Y no vuelve Sin ti la vida se me va Como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy Cual ave que se va Y no vuelve Te amo Señor te amo Te amo porque hay razón De amarte con toda el alma La mente y el corazón Te amo Señor te amo Y por siempre te amaré Mi vida sin ti no es nada Sin ti nada puedo hacer Sin ti la vida se me va Sin ti la vida se me va Como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy Cual ave que se me va Y no vuelve Sin ti la vida se me va Como la niebla que se pierde Sin ti yo semejante soy Cual ave que se va Y no vuelve Y no vuelve Sin ti adorado